Pase lo que pase, pa' mí tú ya eres perfecta Lo que otro digo no me afecta Me quedo contigo, baby, hasta la última recta Tú siempre fuiste la correcta Tú ya me conoces, como nadie más Bueno, pa' comerte, malo pa' fallar Lo nuestro no es un secreto y la gente siempre comenta Si supieran que ahora te encuentras Conmigo baila en la boca Tú sabes lo bien que te mueves No te alegres de mí, que quiero cuidarte Que te vuelto pa' ti, tú eres clase aparte Porque nunca he visto otra cosa Como tú A mí no sabes lo bien que te mueves Te quiero pa' mí, quiero renovarte Lo que tengo pa' mí, lo tengo pa' darte Lo tengo pa' darte Dime, no vamos Todo lo que tengamos, lo gato a mí Traté en la cama que nos guardamos Baby, nos equivocamos Pero en la cama nos arrancamos Que todos se enteren de lo que hagamos Dicen que soy una loca Que yo no me conoce Y como si supieran que eres todo lo que me encanta Yo te quiero a ti, no quiero a otra Tienes que entender lo de nosotros Que tú ya me conoces Como a nadie más Bueno, pa' comerte, malo pa' fallar Lo nuestro no es un secreto Y la gente siempre comenta Ey, si supieran que ahora te encuentras Conmigo baila loco Tocando No sabes lo bien que te mueves No te alegres de mí, que quiero cuidarte Que te encuentro pa' ti Y te haces aparte Porque Baby, you won't need to lie When it's ball Pa' hacer lo que pase Pa' mí tú ya eres perfecta Ey, lo que otro día no me afecta Me quedo contigo Baby, hasta la última recta Ey, tú siempre fuiste la correcta Tú ya me conoces Como a nadie más Bueno, pa' comerte, malo pa' fallar Lo nuestro no es un secreto Y la gente siempre comenta Ey, si supieran que ahora te encuentras Conmigo baila loco Ahí No sabes lo bien que te mueves No te alegres de mí Que quiero cuidarte Que te encuentro pa' ti Y tú eres clase aparte Porque nunca he visto otra como tú A mí no sabes lo bien que te mueves Que te quiero pa' mí Quiero desnudarte Lo que tengo pa' mí La tengo pa' darte La tengo pa' darte Y me mamamos Todo lo que tengamos Lo que tome De la cama que nos guardamos De que no que te tocamos Quiero la cama No me gustan Que todos se enteren de lo que hagamos Mi niño Dicen que soy malo pa' ti Y tú no me conocen Como si supieran que eres Todo lo que me encanta Yo te quiero a ti Tranquilo, tu te tienes que entender Lo de nosotros Porque tú ya me conoces Como a nadie más Que tal estás viendo Siempre ahí comenta Vamos iguales otra vez Porque yo me he visto Y después se pone igual Me encanta, me encanta El juego Espero que sí No sabe lo bien Que te mueves Me caes de mí Que quiero cuidarte Te vuelvo pa' ti Toda la clase aparte Porque nunca he visto Otra como tú A mí no sabe lo bien Que te mueves Te quiero pa' mí Quiero desnudarte Lo que tengo pa' mí La tengo pa' darte La tengo pa' darte No puedo más estudiar No puedo Estras iris por rato Venga Siéntate Vamos a estudiar juntas Al revés